Se dará inicio a las olimpiadas de invierno de Beijing, una de las justas deportivas más importantes del mundo. Pues bien, estas olimpiadas estarán marcadas no solo por la pandemia del COVID-19, sino también por un enrarecido ambiente político. Varios activistas pro-democracia han sido detenidos en los últimos días por el régimen comunista chino, lo que ha llevado a un boicot diplomático por parte de algunas potencias occidentales. Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Kosovo, Lituania y Reino Unido ya se pronunciaron al respecto y dijeron que no enviarán a sus dignatarios ni para la inauguración ni para la clausura de los Juegos. La Casa Blanca, por ejemplo, ha denunciado sistemáticamente los abusos a los que el régimen comunista de Pekín ha sometido a los uigures, una comunidad minoritaria musulmana que habita en la provincia de Xinjiang. Esos abusos no han sido menores, tristemente tienen sobre ellos una campana neumática que impide que se conozcan, pues la prensa cada vez tiene más temor del poder chino. Lo cierto es que la República Popular de China ha esterilizado mujeres musulmanas con el fin de que la comunidad uigur se extinga. Recordemos que la religión oficial de Pekín es el ateísmo y consideran como un problema las religiones, aunque aquí se diga otra cosa. También son perseguidos los cristianos de todas las denominaciones, hay iglesias que deben sobrevivir en la clandestinidad, pero esa es otra discusión. China también ha sometido a los hombres uigures a trabajos forzados y a jóvenes los ha recluido en campos de reeducación para que abandonen su religión. Taiwán tampoco participará de la ceremonia de inauguración, aunque por razones distintas. Recordemos que China ha estado haciendo movimientos militares en los aires y en los mares próximos a Taipei y que los expertos en seguridad internacional no descartan que la China comunista esté planeando tomar el control de Taiwán por medio de una invasión militar. Además, se dice que Taiwán teme que los organizadores pongan a marchar las dos delegaciones juntas, la de China y la de Taiwán, lo que sería fatal para la isla a nivel político, pues iría en detrimento de su condición de país independiente. Y bueno, en lo deportivo, las justas se llevarán a cabo bajo lo que han denominado algunas organizaciones internacionales la nueva normalidad, controles estrictos a los participantes para evitar la propagación del COVID-19, pruebas. Los países contarán con internet abierto, claro, a excepción de la de China, donde ninguna persona que no esté relacionada con el régimen vive en libertad. ¡Gracias!